¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal, hermosas. Y pues bueno, ya se llegó el día en que yo tenga que mostrarles todo el maquillaje que me he terminado. Y la verdad es que sí hay muchas cosas, muchísimas. Así que, no sé, váyanse por un café, háganse unas galletitas o compren unas galletitas, porque esto va para largo. Bueno, voy a empezar, ¿verdad? Como yo lo vaya sacando. Y miren, este año me terminé pues varios esmaltes, los tengo aquí en esta bolsita. Y espero el otro año terminarme mucho, porque también estuve yo depurando esmaltes y los estoy agarrando como para hacer proyectos con mis hijos, decorar macetitas, se pueden decorar esferas, en fin, entonces, este, pues los estoy agarrando para eso. Tengo aquí dos, cuatro, como siete esmaltes. Y bueno, de estos que son de la marca Vogue, sí, me he acabado dos, que son estos que están buenísimos. Es este, que es brillo secante, es un, o sea, es un top quad, o sí, un finalizador de esmalte, que en verdad te deja un brillo en las uñas. Ahorita no lo traigo porque ya no tengo, te deja un brillo en las uñas y te dura un montón. La verdad es que a mí me gusta mucho y por eso me he terminado varios, varios, varios esmaltes. Déjenme meter aquí los productos que voy mostrándoles, ya para irlos tirando porque, este, ya, ya los quiero tirar, chicas. Ya con estos que les mostré, pues yo creo que es más que suficiente. ¿Ok? Y aquí ya saben que les doy tips de cómo acabarse las cosas. Bueno, dos esmaltes. Y me acabé ese también que le puse ajo, esto lo utilicé como base para mi esmalte. Este es de la marca Essence y dice que es un gel, pero este no me gustó mucho. Siento que, como finalizador, tarda en secar y aparte no me dura tanto como el de Bob. Entonces, este sí no lo voy a volver a comprar, de Essence, pero pues ya me lo terminé. Ahora, me terminé tres esmaltes chiquitos. Dos de la marca Bisú, que son estos dos, unos en el tono mora. Y así chiquitos, ya quiero comprar los esmaltes porque, la verdad es que si no, se me terminan secando, se terminan echando a perder. Este es el azul imperio. Y pues ya están finalizados. Otro que me terminé es este de aquí, que es de la marca Arabella. La verdad es que sí me gustó mucho. Este es un color, tiene mucho destello. La verdad es como, pues sí es esta línea que sacó de unicornio. Tiene multicolor. Sí me gustó, pero pues bueno. Tengo muchos esmaltes como para comprarlo o reponerlo. Otro esmalte que por fin me terminé es este de la marca Equate. Son de estos que, bueno, ahorita Equate ya no está, ya murió, ya no hay esa marca, no la encuentran, la encontraban en Aurera. Pero la verdad es que ya la descontinuaron. Ahorita está la marca, una que se llama... Ay, lo tengo así como en mi mente y no lo puedo pronunciar. Pero ustedes saben a qué marca me refiero. Que sacó paletas y así. Ay, no, lo tengo, pero... Pero bueno, me terminé este que es en el tono Scarlet. Es un rojo y la verdad es que está muy lindo. Lo utilizaba tanto en las uñas de los pies como pues en mis uñas de las manos y ya, por fin. Pero se tardó mucho en terminar porque es también un esmalte bastante grande. Disculpen la pestaña postiza despegada. Pero bueno, pues ni modos, son cosas que pasan. Y pues como les digo, no voy a volver a repetir los videos. Así que denle mucho apoyo. Este, pero son videos que yo ya no puedo repetir. Este, porque ya no sería lo mismo. Ya no sería el mismo entusiasmo. Lo mismo de todo. Entonces disculparán. Por eso hago este pequeño clip. Ahora, este año también me acabé este que lo metí en un Project Pan. Que es como... no es. Es un aceite como para broncearte. Sí, para que le dé un colorcito a la piel. Este lo vacié todo en una crema para pues terminármelo. Porque ¿cuándo voy a ir a la playa? O sea, no. Entonces no tenía planes y me iba a echar a perder. Y pues este pues es la marca MAC. Entonces dije pues no. De hecho el empaque lo voy a tirar. Creo que no lo voy a guardar para el Back to MAC. Uno porque pues no sé cuándo vaya yo a ir a esta marca a comprarme algo. Entonces pues siento que no vale la pena estar ahí guardando sus empaques. Y pues bueno, ya. Lo voy a terminar. Lo voy a desechar. Me acabé mi polvo este de la marca Bisú. Que este polvo, Dios, me ha acabado un montón. Pero ahorita ya subió mucho, mucho de precio. Y según estaba yo viendo, no sé si sea cierto. Lo vi así como un chisme de TikTok de la Profeco. Dijo que no cumple con lo que dice. Que no trae el producto que dice tener. Entonces, este, sacaron una marca que es de la marca creo que es de Ping Up o Buy Apple. No me acuerdo cuál de las dos que sí cumple. Lo voy a buscar. Voy a estar probando otros polvos para sustituir un poquito este. Pero este, sí. De que es bueno, es bueno. Lástima que no cumpla. Bueno, también me acabé estos polvos. Que son de los Mineral Skin Finish de MAC. Y esto era como un iluminador. Pero era un iluminador así muy tenue. Que la verdad yo se lo mezclé todo a una crema. Y sí le daba así como un tono más luminoso a mi piel. Pero así me lo terminé también. No sé si guardar el empaque. Porque ahí ya tengo dos empaques. No lo sé. Pero pues ya me lo terminé. Ya se despegó esto de aquí. Miren. Ya se despegó. Pero pues sí. Ya están terminados. Lo pueden. Les digo. Si tienen un polvo que no utilizan. Lo pueden utilizar. Sobre todo si es un polvo más de iluminador. Lo pueden utilizar en sus cremas. Y pues bueno. Miren. Aquí tengo. Es que tengo bolsas y bolsas de muchos productos. Aquí. Terminados. Pero pues ya los quiero tirar todos. ¿Verdad? Y este año me acabé muchas bases. Déjenme sacarlo. Y voy a meter aquí los productos de MAC. Porque igual y sí los guarden. O se los dé a alguien para que lo cambien. No sé. Bueno. De bases de maquillaje. Miren. Tengo cuatro. Cinco. A ver si me sale una en otra bolsa. Porque tengo esa bolsa llena de maquillaje. Así que les digo que sí va para largo. Me acabé cinco bases de maquillaje. Y bueno. Voy a hablarle un poquito de cada uno de ellos. No voy a tratar de enrollarme. Porque son muchos productos que tengo por mostrarle. Y aparte. Pues esto ya lo han visto en varios. En varios terminados. O hablándoles de ellos. Bueno. Tengo este de Cermat. No lo voy a volver a comprar. Una porque es una base que es muy ligerita. Pero tengo una que me gusta mejor. La cobertura. Pues les digo. Es una cobertura muy ligera. Y te deja una apariencia pues natural. Esta de Pink Up. Que es la Matte Cover. Sí la voy a volver a comprar en un futuro. La verdad me gustó mucho esta base. Y esta sí es una base de las económicas. Que volveré a comprar. Solo que por el momento. Quiero probar otras. Tengo otra de esa marca. También de Pink Up. Pero a diferencia de la otra. Esta es un poco más pesada. Tiene más cobertura. La otra es cobertura media. Que la puedes ir trabajando. Se puede construir. Pero esta no. Esta si tú tú la picas. Lo tienes que difuminar bastante bien. Siento que es muy pesada. No le puedes dar otra capa. Esto hasta lo. Bueno. Yo lo utilizaba ya de último. Como corrector. Para iluminar algunas zonas. Bueno. Esta lo utilizaba hasta como corrector. Y este. Pero esta no la voy a comprar. Para mi tipo de piel no. Tengo esta de la marca New. La verdad es que esta. Tengo como amor y odio. Es una base. Que tiene cobertura ligera. La verdad es que me gusta. Y sobre todo porque. Dice que también es una base. Que no solamente es base. Sino que te da. Te ayuda contra las arrugas. Tiene ya saben vitaminas y eso. Pero. Me arde. Me arde los ojos. O sea. Si yo me pongo poquito aquí. Me arde. Siento que no. No la voy a volver a comprar. La verdad es que. Pues bueno. Es una lástima. A mi. A mi. La verdad es que. Por mi piel que es sensible. No me funcionó. Pero bueno. He conocido chicas. Que les gusta mucho. Tengo esta de la marca. De Catrice. Y bueno. Esta base si me gustó mucho. Sobre todo para eventos. Es una base que tiene cobertura. Esta si es bastante cubriente. Pero esta si no es una base. Que se vea acartonado. Pesada. Como la de Pink Up. Que les mostré. Esta si se puede trabajar. Se puede difuminar bastante bien. Si controla el brillo. Pero esta no la voy a volver a comprar. Porque pues quiero probar. Como les digo. Otras bases. En dado caso que. Pues no encuentre yo. Así como que el super wow. Pues la volveré a adquirir. Porque si me gustó. Me terminé también. Este paquete. Este de pestañas. Que es de la marca Docolor. La verdad son unas pestañas. Sumamente naturales. Se ven bastante bien. Y pues bueno. Terminado. Aquí. Este. No me lo terminé. Aquí también van a salir productos. Que se me echaron a perder. Para que vean que no todo. Pues. Se alcanza a terminar. Y. Que tomen una manera. Conciencia. De que si van a comprar un producto. En cremas. Para que lo utilicen. Y lo utilicen. Y yo me compré varios. Hay algunos que tengo todavía. Pero. Este. Este. Este lastimosamente. Se me secó. Miren. Si lo ocupé. Porque ahí está el. O sea. El boquetón que le hice. Era un color muy muy padre. Pero ya se secó. Entonces pues. Ya se va a la basura. Ni modo. De la marca Catriz. Este de aquí. También. Le pasó lo mismo. Se me secó. Y era un color. Padrísimo. También. Que. De vez en cuando. Lo utilizaba como iluminador. También de la marca Catriz. Y bueno. Este si me lo terminé. Este es de Catriz. Y es un. Pues delineador. En crema. Que bueno. Lo utilizaba también. Un poquito. Pero lo llegué a utilizar. Cuando tenía el cabello negro. Para las cejas. Lo utilizaba como base. Y también lo utilizaba. Para hacerles algunas caritas. A mis hijos. Verdad. Cuando querían. Que los pintara. Y bueno. Pues si les di el uso. Y la verdad. Es que este. Pues no lo voy a comprar. Porque estoy utilizando. El de Mary Kay. En negro. Entonces con ese. Con ese. La verdad. Para terminármelo. Y bueno. Que les digo. Les voy a mostrar. Los delineadores. Que se me secaron. Verdad. Que son estos. Que son estos cuatro. Que salen aquí. Que son de la marca. De Bisú. Se me secaron. La verdad. Es que si los ocupe. Porque vienen un poquito. Más largos. De hecho. Hay algunos. Que están más largos. Que otros. Este. Pero. Pues se me secaron. Porque son tonos. Que no suelo utilizar. Todos los días. Pero bueno. En fin. Son muy buenos delineadores. Fijan bastante bien. No se mueven. Estos si están recomendados. Y yo si volveré a comprar. Pero el tono negro. O el tono café. Otro producto. Que se me acabó. Demasiado rápido. Es este delineador. De la marca. De Beauty Beat Bam. La verdad. Que me gustaba mucho. El aplicador. Pero sentí que con unos. Que será. Unos cinco usos. Se me terminó. Se me terminó. Bastante rápido. Entonces. Este. No. Este no lo. Voy a volver a comprar. Bueno. Ya está. Delineadores. Que si. Me terminé. Fueron estos dos. Que son de la marca NYX. Unos en el tono negro. Y otros en el tono azul. Estos están terminados. Ambos. Y estos me gustaron mucho. Lo que si. Es que por el precio. Prefiero los de Bisú. Me terminé también. Este. Que es para las cejas. Que este era el tono. No me acuerdo. Capuchino. Me parece. Y pues ya. Terminado. Me gusta mucho. Este lápiz para las cejas. Este si lo voy a volver a comprar. Y me terminé. Este lápizito negro. Que era de la marca L'Oreal. Me parece. Negro. Pero les digo. Por el precio. Me quedo con los de Bisú. Otro delineador. Es que me terminé. Este de té verde. Que bueno. Es con un extracto de té verde. Este de Biocosmetic. La verdad es que era. Muy muy negro. Y bueno. Pues ya hasta huele un poquito feo. Pero pues ya. Le di el uso. Que uno le debe dar. Que es. De seis meses. Este. No lo puedes utilizar más. Porque luego se llena de bacterias. Y te lo vuelves a aplicar. Entonces. Seis meses de uso. Chicas. Yo les recomiendo. Que le den a sus delineadores. Por eso nada más tengan uno. Para que se los puedan terminar. Otro. Que está bien terminado. Es este de Cermat. Es en tono café. La verdad es que. Me funciona bien. Para el diario. Para el diario. Porque siento que este. Se corre un poquito. Pero. Me funcionó bastante bien. Me lo terminé. Porque aparte. Es chiquito. Se termina muy fácilmente. Y bueno. Ahora vámonos. Con esta bolsa de aquí. Que. Oh my God. Tiene demasiados productos. Demasiados productos. Tanto de proyectos. Y así. Este. Bueno. Me terminé. Este de aquí. Que es un polvo. De la marca Dara Paris. Y lo tengo marcado. Es porque estuvo en proyectos. Y bueno. Está. Más que terminado. Bastante bueno. Este producto. Este polvo de Dara Paris. En un futuro. Lo compraría. Pero pues. Ahorita me voy a acabar. Los que yo tengo. Me terminé. Este rubor. De Milani. Que es en el tono. Coralina. Era un color precioso. La verdad es que. Me tardé. Mucho. En terminármelo. Esto estuvo en project pan. De varios productos. Y la verdad es que. Si tardé mucho. En terminármelo. Pero por fin. Me lo terminé. Y aquí es cuando. Me di cuenta. Cuanto. Tarda. Un rubor. En acabarse. Y se me quedaron. Las ganas. De andar comprando rubores. De hecho. Desde que empecé. A hacer project pan. Ya. O sea. Como tienen un video. Hablándoles. De que tengo más de tres años. De no adquirir maquillaje. Y sigo en ese proceso. Porque tengo. Demasiadas cosas. Y me las quiero acabar. Y. Todo esto. Solamente. Me dejó. Que. Solamente. Si se me acaba un rubor. Y no tengo más rubor. Pues ir a comprar uno. No. Acabarse lo que. O comprarse lo que uno necesita. No. No lo que ves ahí. Y se te antoja. Pero bueno. Estos de aquí. Ya tenían su tiempo. Si. Yo. Les doy seis meses. A los delineadores. Y así. Entonces. Pues estos. Son varios tonos. Ya. Ya cumplieron su tiempo. A lo mejor. No están terminados del todo. Pero si están bien usados. Este color está precioso. Y si lo voy a volver a comprar. Este es de la marca Olé. La verdad es que me gustó mucho. Nada más espero terminarme. Lo que tengo. Para irme a comprar. Ese azul sobre todo. Y pues bueno. Ya. Delineadores. Ya. Tengo este dorado. Que está precioso. De la marca. De Naturone. Pero igual. Este dorado. No es que lo utilizara todos los días. Sino para hacer como algunos tracitos. Encima del delineado. Pero pues este si no lo voy a comprar. Prefiero hacerlo con una sombra. Y pues bueno. Van a ir saliendo muchos productos. Aquí variados. Me terminé. Este primer. Que bueno. Este primer. Está. En. El Project Pan. De primers. Que se los voy a actualizar. Así que este no lo voy a tirar. Que se los voy a mostrar. Ya me lo terminé. De la marca Catrice. No lo volveré a comprar. Siento que. No cumple con lo que dice. Que dice. Que minimiza los poros. No lo minimiza tanto. No siento que me ayudara. A matificar. El rostro. Este. No lo sé. Este si no me convenció mucho. Así que. Este no lo voy a volver a comprar. Lo voy a dejar separado. Porque les digo que. Se los voy a mostrar. En un proyecto. Tengo bastantes polvos. Miren. Tengo este de Essence. Que me lo terminé. Son de esos polvos. Que ahí tengo. Y. Que voy sacando. Para terminarme. Está. Completamente terminado. Me gustó mucho este polvo. Es un polvo. Que ya no. Ya está descontinuado. Pero me gustó mucho. En su tiempo. Estos polvos de Bisú. Que son. Así finitos. Están buenísimos. La verdad es que. Este si lo voy a volver a comprar. Es el blanquito. Y pues bueno. Buenísimos los polvos de Bisú. Que más. Tengo este de aquí. Que es una BB Cream. De la marca de Oriflame. La verdad es que. Están bien. Pero sinceramente. Prefiero utilizar una base. Que estar utilizando una BB Cream. Entonces por ese motivo. No lo voy a volver a comprar. Tengo otro primer. Que es de Physician Formula. Y este si me gustó mucho. La verdad es que si ayuda. A minimizar los poros. Como es muy siliconado. La verdad es que si. Me gustó mucho. Ya hasta lo destapé. Y todo. Para irle raspando. Por ahí. Y este. Creo que ya no. Ya no lo traen a México. O no sé si está descontinuado. Pero. Pues ahí tengo otros. Para el primer. Entonces este. No lo voy a volver a comprar. Sin embargo. Me gustó. En su momento. Este primer. De la marca. Elia Gear. Este si me gustó bastante. Es de la. Pro. Pro. Pre. Algo así se llama. Pero bueno. Este si me gustó. Tenía un colorcito. Así como. Como color piel. Si me gustó. Y este. Pues si lo compraría. En un futuro. ¿Qué más? Sale aquí. Otro primer. Que es esta. La de. T por efecto. De Lour. La verdad que también está bien. Se va con este. Es un común dupe. De este de Elia Gear. La verdad. Ambos me gustaron. Cualquiera de los dos. Que yo compre. Está bastante bien. Pero. Pues ahí tengo primers. Como les digo. Así que esto no se compra. Por el momento. Pero. Este. Si llegara a comprar uno. Pues creo que sería el de Lour. Porque es más fácil conseguir. No lo sé. Polvos sueltos. Este es de la marca Bogue. La verdad es que me gusta mucho. Para todos los días. Te da cobertura. Con este yo no utilizo base. Pero si llegara a utilizar una base. Tampoco es que me la cartone. Se lleva bastante bien. Siempre y cuando trabajándolo con una brochita. ¿Verdad? Y me gustó mucho. Este polvito de Bogue. Creo que. Este es el que va a venir a sustituir el de Bisú. Entonces pues. Este voy a seguir comprando. Delineadores. Más delineadores. Me acabé estos dos. También que son de la marca Hollywood Cosmetic. Este es un tono café. Este es de Mammate orgánico. ¿Verdad? Y pues ya te he terminado. Ya se siente bien vacío. Y este también que es de punta plumón. Que es un tono negro. Negro. Es un tono negro de la marca Hollywood Cosmetic. Pues ya está terminado. Y. ¿Qué otro? Este delineador buenísimo de la marca Prosa. La verdad es que dicen. Ahorita que ya le cambió la fórmula. Pero en su tiempo a mí me gustó mucho. No se corre. Bastante negro. Y seca bastante rápido. Terminado. Otro delineador que me terminé. Es este. Que es de la marca Starry. Este es una marca que encuentras en el centro de la Ciudad de México. Es económica. Y es este de aquí. Es uno cafecito. Y pues ya está terminado. Lo que sí es que este lo tienes que sellar con sombra. Porque como que se queda mojado. Este sí no lo compraría de nuevo. Y bueno. Más delineadores. Más delineadores. Antes de empezar. A lo bueno. Bueno. Que son los labiales. Y miren. De aquí. Me terminé. Este de la Bon. De la línea Bon True. Este no me gustó mucho. Se corre. Y no lo volveré a comprar. Este de aquí. De IM también. Este sentí. Que se acabó muy rápido. Creo que le di como cinco puestas. Y ya dejó de pintar. Así como parejito. Entonces este tampoco lo compraría. Y bueno. Me terminé. Este de la marca Firma. Que es un diluyente. Para que cuando se sequen los esmaltes. Tú le echís una gotita. Y el esmalte vuelva a revivir. Y ya me lo terminé. Funciona bastante bien. Me terminé. Este pegamento de pestaña. Que es de la Miss Gear. De esas económicas. Pues funciona. Pero no para un evento. Si quieres que te dure todo el día. Este. Pues sus pestañas pegadas. Este no. Este es nada más para un ratito. Y pues bueno. Ya me lo terminé. Máscaras de pestañas chicas. Aquí van a salir. Tres máscaras de pestañas. Esta de aquí. Que es de Vogue Resist. 36 horas. Buenísimo. Esta es una máscara de pestañas. Que si volvería a comprar. Aparte. A mi. Este tipo de. De cepillos. Me encantan. Y. Esta es una máscara. Si. Que es un. Que no se quita tan fácilmente. Esta es la prueba de agua. Esta si le tienes que poner un aceite. Un aceitito. Para desmaquillarlo. Si es muy tedioso. Desmaquillarlo. Pero también. Esto es una seguridad. Para cuando quieres ir a algún evento. Este. Sabes que no se corre. Te va a durar toda la noche. Aún llores. Llueva. Relampaguee. Esto no se va a mover. Ni se va a escurrir. Nada. Entonces. Buenísimo. Esa máscara de pestañas. Este. Si lo compraría en un futuro. Y tengo estos dos. Que esta es de la marca D'Azol. Esta es una de mis favoritas económicas. Porque me las alarga. Me las separa. No se corre. Y tiene un olor. Pues rico. A frutos rojos. Este. También lo volvería a comprar. Y tengo este de la marca Shaeri. Que este si no. No lo volvería a comprar. No me gusta del todo. Y pues este si no. Delineador. Vamos con este último delineador. Que es de labios. Este se me echó a perder. Es de la marca Sunny J. Era un color nude. Súper bonito. Pero pues ya se echó a perder. Y vamos con los labiales chicas. Con los labiales que me terminé. Bastante. Bastantes. Hermosas. Uno de los cuales me terminé. Es este de aquí. Que este es de la marca L'Acolors. Es un color súper lindo. Ya está muy seco. Y de hecho ya se ve como les estuve yo raspando. Aquí. Este. Está terminado. Amor y odio porque esto lo tenía que sellar con un polvito. Porque no se terminaba de asentar. Este no lo voy a volver a comprar. Me voy a ir rápido. Por marcas. Tengo aquí varios de esta marca. Que son de Jordana. Sí. Los que están aquí. Los que están aquí. Estos tres. Que es el tono tiramisú. Y el creme brulee. Y el rose macarron. Me encantaron. Creo que de esta marca. Los que son en tono nude. Se deslaban. Tardan en quitarse. No como estos de aquí. Que si se llegan a quitar. Se descarapelan. Y no muy lindo. Pero aún así los tonos eran preciosos. Este de aquí. Es el red velvet. Y el otro es sugar berry cumble. Entonces. Estén buenísimos. Lástima que ya no. Ya no los hagan. Pero este si me los terminé. Ay porque me encantaban. Y pues bueno. Dos, cuatro, cinco labiales de estos terminados. Vamos con cinco labiales. Ok. Cinco. Vamos a contar cuantos labiales me terminé. De estos de Bisú. Me terminé estos. Que los utilicé mucho. Para ayudarme. A cambiar el color. A otros labiales. Que ya sea que eran unos nude. Que la verdad. Me hacían ver muy pálida. Para cambiar. Jugué mucho con estos tonos. La verdad es que se tarda mucho. En acabarse también. Si los voy a volver a comprar. Hay tonos que. Con los cuales me quedo. Que es por ejemplo. El rojo. El rojo. Y este de aquí. De los cuales. Esto no los compraría. Excepción de uno. Para cambiar tono. Pero. Con los que si repetiría. Es este. Que se llama. El cliché. Y el tono. Red Velvet. Tengo uno nude. Que eso se lo enseñé. El año pasado. Que me los terminé. Pero bueno. Este año fueron estos. Fueron dos. Cuatro. Seis. Y cinco. Ya llevamos once labiales. Terminados. Están bastante raspados. Y. Once labiales. Ahora. De esta marca. De la. Hollywood Cosmetics. Me terminé estos dos. Una. En su versión pequeña. Que. Bueno. Viene así. De. Este es en el tono. Bueno. Se le cayó. Porque trae aquí. Como el papelito. Pero este tono está precioso. Y este que me gustó mucho. Que es el tono Aries. De los dos. Compraría la versión pequeña. La verdad. Están bastante bien. Pero. Sin duda. Ahorita. Tengo. Como los de. Los de la marca Bogue. Que me gustan también. Son económicos. Y. Creo que me quedaría con esos. Porque esos todavía. Se van más rápido. Entonces. Pues ya llevo. Trece labiales. Terminados. Gloss. Así. En que son en líquido. Este. No me lo terminé. Este lo saqué. Porque la verdad. Es una porquería de labial. Es de la marca Peace and Gloss. Pero la verdad. Es que. Guacala. Este no está terminado. Así que. Lo voy a dejar como echado a perder. Me terminé. Este de aquí. Que era un gloss. Y un labial. Este es de la marca Santé. Y como les digo. A este gloss. Yo le cambié. El tono. Y la. Este. Con esos de. De Bisú. Y la verdad. Por eso me lo logré terminar. Ambos. Catorce labiales terminados. Y. También. Me terminé. A ver. Este labial está. De la. De la marca MAC. Está medio terminar. Porque este se me echó a perder. Si le bajé. Si le bajé. Porque. Voy a lo mismo. Tengo demasiado labiales. Que. Uno que otro. Se me va a echar a perder. No voy a lograr terminarlo. Pero. Pues. Esto también. Me hace ser consciente. De. No comprar tantos labiales. Porque. Se. Pasa esto. Se echan a perder. Y la verdad. Para mi. Es tirado. He tirado. Muchos. Y siento que es dinero desperdiciado. No es dinero aprovechado. Pero. Bueno. Pues ahorita. No he comprado. Como les digo. Nada de labiales. Y. Voy con los que si me terminé. Este de Milani. Que es el tono. Firti Fucsia. Este. Hasta le raspe. Si lo volvería a comprar. Me gusta mucho el olor. De estos labiales. Me gusta mucho. Que cuando se van. Te dejan teñido los labios. Este es uno de las marcas. Que si volvería a comprar. Es muy bueno. Me terminé este. Dos de la marca Cermat. Esos también me gustan. Porque cuando se van también. Este. Que dejan teñido los labios. Y miren. Esto los utilizaba mucho para verano. También los utilizaba como rubor en crema. La cuestión es darle uso. Y bueno. Ya. Me terminé. Otros dos labiales. Me terminé este de Clean Color. Que era el único que me sobrevivía. Y este era un tono fucsia. La verdad. Muy muy lindo este tono. Se llamaba Dragon Fruit. Este no lo voy a comprar. Porque me quedo con otros labiales. Como el de Milani. O el de Cermat. Y me terminé. Este de aquí. Que es de la marca. Abon. Que era un rojo. Bastante rojizo. Y este era de su versión anterior. Este si no los compraría. De la marca Abon. De esos que son así. Nada más hidratantes. Que no sean mate. Porque me quedo mejor con los de Bissou. Son económicos. Son económicos. Y son muy buenos. Me terminé. Este de aquí. Que es de la marca de Abon. También son de los Estralasting. Y era un tono rojo precioso. Pero como les digo. Aún así. Aunque sea un rojo hermoso. La verdad. Que me quedo con los labiales de Bissou. Tanto los mate. Como los. Los humectantes. Creo que funcionan mejor. Que cualquiera de estos. Y me terminé. O por el precio. A eso me refiero. Por el precio. Me quedo con ellos. Me terminé este corrector. Que lo utilizaba. Como base de sombras. Y este es el tono. Neutralizer. Neutralizer. Que es el tono. Número uno. Y bueno. Casi por último. Me terminé también. Esta máscara. De Armandu Dupré. Que es una máscara. Para pestañas. Para pestañas. Para las cejas. Este. Me gustó. Lo que no me gustó. Es el cepillo. Pero ahí tengo uno de ahí. Que es de la marca. Creo que va yapol. Creo que si me gusta más. Entonces este no lo volvería a comprar. Y me acabé. Esta sombrita. De la marca Dara. Suelta. Uf. Era una sombrita preciosa. La verdad es que. Uf. Está divina. Pero. Esta no la volveré a comprar. Porque tengo. En compacta. A lo mejor no lo tengo suelto. Pero la tengo en compacta. Entonces pues. La disfruté. Me gustó mucho. Pero terminada. Mis hermosas. Y miren. 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 Cuanto maquillaje. Me terminé. Como ven. Fueron. Muchas cositas. Cosas. Que se me echaron a perder. Como cuatro cositas aquí. Pero todo este maquillaje. Todo este maquillaje. Dios mío. Terminado. O sea. Es un montón. Ustedes ven aquí. Es un montón. De maquillaje. De maquillaje. De maquillaje terminado. La verdad. Estoy muy orgullosa. De todo el maquillaje. Que me terminé. Este año. Es un chingo. Mis hermosas. Es un chingo. Y bueno. Este. Espero que el otro año. Me termine. Un poquito más. De lo que tengo aquí. Esa es mi meta. Verdad. Siempre terminarme. Cada año. Un poquito más. De lo que tengo aquí. Y sobre todo. En sombras individuales. Me voy a enfocar mucho. Y miren. Estoy orgullosa. Es mucho. Pesa. Pesa la cajita. La verdad. Y este. Pues nada. Que les digo. Que todo esto. Me lo he terminado. Gracias a los proyectos. Que he hecho. A las canastas mensuales. A utilizar 10 productos. Por un mes. Ustedes vayan. Se lo adecuando. A su tipo. O estilo de vida. Pero la verdad. Hagan proyectos. No solamente de maquillaje. Si tienen muchos perfumes. Si tienen muchas cremas. O muchos asesorantes. Mucho. De lo que tengan. Mucho. Hagan un proyecto. Y van a ver. Que lo van a utilizar. Le van a dar un uso. La verdad. Es que les puedo decir. Que. Que. Ay. Me terminé. Una paleta. Una paleta. Que no les mostré aquí. Porque esa viene. En la actualización. De las paletas. Pero me terminé. Una paleta. Que. Bueno. No se las voy a mostrar. Porque quiero. Pero es esta de aquí. Es la que me terminé. Porque les voy a mostrar. Como los pan. Ahí. En ese video. Pero es esta de Beauty Creations. O sea. Esta también me la terminé. Solo que. Pues esa la van a ver. Así completita. Toda la información. Ahí. En esa actualización. De esa paleta. Pero me acabé esa paleta. Me acabé esa paleta. Estoy muy orgullosa. Estoy muy contenta. Y pues. Vamos por más. Mis hermosas. Vamos por más. Así que. Espero que esto les motive. Para que ustedes. Utilicen sus productos. Para que no. Para que no compren. Lo que ya tienen. Porque muchas veces. Van. Y hay que quiero ese rubor. Pero a lo mejor. No lo tienes en la marca. O no lo tienes en el empaque. Hermoso. Finolis. Pero si lo tienes en color. En alguno de tus productos. Hasta una sombra. Lo pueden ocupar como rubor. La cuestión es darle uso a sus productos. Y pues bueno. Espero que este video les haya gustado. Y como les digo. Sobre todo. Que les haya llegado. De alguna manera. ¿Cómo les digo? ¿Cómo les explico? Mi. Mi propósito de hacer estos videos. Es que ustedes. Se den cuenta. Que si se puede. Acabar maquillaje. Siempre y cuando. Pues dejemos también. De comprar. Y enfocarnos. En lo que tenemos. ¿Ok? Entonces. El motivo de hacer estos. Estos videos. Es que. Hagamos conciencia. De que el maquillaje. Pues. Se tarda mucho. En acabarse. O te tienes como que. Enfocar en ellos. Y dejar olvidados otros. Entonces. Es esto. Así es. Pero pues. Yo estoy muy contenta. De haberme acabado todo. Este maquillaje. Muy contenta. Y pues vamos por más. Vamos por más. Claro que sí. Y pues nada. Espero que les haya gustado. Este tipo de videos. Y nos estamos viendo. El próximo año. Con uno de estos. Verdad. Con un video más de estos. Este. Y pues nada. Lindas fiestas. Espero que se la pasen muy bien. Espero que todos sus propósitos. Se cumplan. Verdad. Y pues nada. Disfruten mucho. Estas fiestas. Que lo más importante. Es estar con la familia. Que lo más importante. Es tener salud. Que lo más importante. Es estar bien. Estar bien. Emocionalmente. Estar bien. En general. Eso es lo más importante. Y pues nada. Nos estamos viendo. Ustedes y yo. En un próximo video. Bye. 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 Bye.